Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora si comenzamos. Esto dijo Emanuel Quigliotti sobre La Volpe. Ricardo La Volpe siempre ha generado polémica, si bien se reconoce su conocimiento de fútbol. También es un hecho que más de un futbolista se ha quejado del trato que el bigotón le da a sus jugadores en cada equipo. Ahora fue Emanuel Quigliotti, delantero argentino de Toluca, quien explicó que al estratega le falta buen trato con sus pupilos. Te puede enseñar mucho, tiene conceptos buenos, pero creo que le ha fallado el trato con el jugador en muchas de las situaciones. Sabe mucho y se lo he dicho un día a él, seguramente podría haber tenido muchísimos más resultados en Toluca si hubiese tratado al jugador como ser humano, señaló el Puma en entrevista con Fox Sports. Adentro del campo se transformaba y era complicado, afuera se podía hablar diferente, tenía buenos conceptos, pero tiene tratos polémicos. Primero te dice barbaridades y cuando termina la práctica se caga de risa. Las primeras prácticas te ríes hasta que después paras de reírte. Perro es lo más lindo que te puede decir, agregó. Quigliotti lamentó que La Volpe sea soberbio, aunque también admitió que se trata de alguien que es muy sincero. En Argentina, un poco más y lo cagan a palos. Afuera de la cancha te trata como el objeto igual, pero te da risa. Lo mismo hace con los periodistas, para él nadie sabe nada. Lo que tiene el tipo es que es sincero totalmente. Y Rubén Zambuesa, una opción para Toluca. El veterano mediocampista argentino de 36 años, Rubén Zambuesa, quien ha dejado los usos de Pachuca y debe regresar a Club León, está buscando la posibilidad para tomar un nuevo destino dentro de la apertura 2020. Y habría tocado la puerta de los Diablos Rojos del Toluca, esto para ver la posibilidad que le daría el cuadro mexiquense para regresar. De acuerdo con información publicada por el reportero de la cadena 2DN, Juan Carlos Cartagena, habría sido el propio Zambuesa quien tocó la puerta del Toluca en busca de volver. Situación que le agradeció la directiva Escarlata, sin embargo, no estaría en planes del equipo y del entrenador para el próximo torneo, por lo que sigue en León para la pretemporada. Esto también se debe a que Toluca en este momento tiene un sobrecupo en su plantilla de extranjeros, por lo que no podría hacerse con los servicios del centrocampista argentino. También esta no es la primera vez que los Diablos le cierran la puerta a Zambu para un posible regreso, ya que Ricardo Lavolpe hace un año dijo que no quería al futbolista dentro de su equipo. Ante esta situación se puede ver cada vez más complicado que el jugador tenga un regreso a las Águilas de la América. Luego que hace unas semanas el propio Miguel Pío Herrera cerró cualquier posibilidad de su fichaje, debido sobre todo a su edad, además que tiene el mismo problema en cuanto al número de extranjeros dentro de su plantilla. Cabe recordar que Rubens terminó su participación con Pachuca y volvió a León, equipo que es dueño de su carta. Pese a esto, parece no entrar en planes del cuadro Esmeralda, que tiene la disposición de negociarlo con alguna otra institución. En días anteriores corrió el rumor que interesaría a la América, sin embargo, el mismo Miguel Herrera señaló que luce casi imposible que se dé el fichaje. ¡Gracias!